Más de 70 jóvenes del sistema de responsabilidad penal fueron beneficiados con implementos que fortalecerán sus procesos de aprendizaje. Bueno, es una dotación para fortalecer este programa que tenemos como apoyo académico, como apoyo para los chicos en sus habilidades, en sus capacidades, especialmente música. Hay computadores, hay video bin, hay instrumentos musicales para la conformación de un grupo y pues esto va enfocado a fortalecer el proyecto, el programa de atención a los estudiantes que se encuentran en el tema de responsabilidad penal para adolescentes. Era para darle un agradecimiento a la alcaldía de Tunja pues por los implementos que nos brindan, que nos van a ser muy útiles para nuestro desarrollo escolar. Y pues también nos va a servir un poco más como en la vida, pues con todos los instrumentos de la banda musical y todo eso, pues eso nos sirve para sacar como nuestros dotes artísticos. Primero que todo darles un agradecimiento a la alcaldía y pues con los que nos acaban de donar, nos favorece muchísimo, tanto como lo escolar a nivel personal porque nos ayuda a que, un mejor emprenderismo, ¿no? Para ser más adelante cuando salgamos de acá a ser mejores personas. La Administración Municipal de Tunja en equipo entregó 22 millones de pesos para la compra de elementos como computadores, implementos deportivos, instrumentos musicales e insumos pedagógicos para el mejoramiento de la calidad educativa de los jóvenes que hacen parte del sistema de responsabilidad penal para adolescentes.